Vamos a conocer a las unidades de artillería antiaérea y desactivación de explosivos en plena acción. Aquí 01, le informo que he tomado muestra del vehículo, me da dos rayas en H, cambio. ¿Qué distancia de ataque tenían previsto? 11 centímetros. Acompañaremos al regimiento de artillería 71 en unas importantes maniobras en campo abierto. ¡Mira! Charlie haga fuego con sus cañones. ¿Vale? Está en alcance. Alcance. ¡Fuego! Haga fuego ahora. ¡Fuego! Veremos cómo se preparan los alumnos en la Academia de Ingenieros del Ejército para desactivar artefactos explosivos como los que se encuentran en sus misiones. Bravo, bravo. Vamos a dar fuego a la carga. Igual que un reportero de guerra, aprenderemos a movernos en un campo de minas y salir con vida de él, o al menos intentarlo. Estaría muerta, María. Eso tiene un radio de muerte de 25 metros. Los militares del regimiento de artillería están en plena forma. Seremos testigos de las duras pruebas físicas a las que se someten, entre ellas, una larga marcha cargados con 30 kilos de peso. Vamos arriba, vamos, vamos. Este barro que no frena la batería. Más de 120.000 militares forman el Ejército Español. Entre sus misiones, proteger y garantizar la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Así son y así trabajan los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. La Academia de Desminado de Hoyo de Manzanares es uno de los centros de referencia en desactivación de explosivos. Intente con él. La idea es ofrecerle a la reperiodista que haga el curso de corresponsal de guerra. Buenos días, señores. Buenas. Yo vengo a hacer el curso de corresponsal de guerra, que es lo que me toca. Yo creo que todavía no, es pronto. ¿Qué va a pasar? Primero tienes que probar. ¿Que probar el qué? Pues primero te vamos a presentar a nuestro traje pesado de desactivación. Si pasas la prueba con él, harás el curso, si no tendrás que esperar al año que viene. ¿Esto es una prueba para que yo sienta lo que sentís vosotros? Más o menos. ¿Queréis que lo ponga vuestra piel? Sí. ¿Este traje cuánto pesa? Ronda los 30 kilos. Pues si hay que hacerlo, yo me lo pongo. Pues vamos a empezar. Ahí está. Esta es la primera parte. Uf, esto ya pesa, ¿eh? No, pues esto todavía no es nada. Este es el traje, David, que os ponéis cuando vais a trabajar en un campo. Si existe la necesidad de acercarse al artefacto explosivo, tienes que acercarte con el traje. ¿Por qué llevan dos? Porque este traje como máximo va a estar 20 minutos con él. ¿No se puede estar más de 20 minutos con el traje puesto? Físicamente el cuerpo no va a dar más. ¿Protege? Protege. ¿De qué materiales? ¿Por qué pesa? De que pilar. El mismo que se utiliza en los chalecos antiguales. Lo importante de la protección frontal es que te cubre lo que sirve la zona vital. O de corazón. Corazón, pulmones, hígado, etc. Lo único que llevas libre, como verás, son las manos. ¿Por qué? Porque tienes que tener sensibilidad. ¿Igualmente con este traje si hay un artefacto y explosiona? Depende de la cantidad de vida. ¿Qué posibilidades de vida hay? Depende de la cantidad de vida. Es como toda la vida. ¿En qué ocasiones os lo habéis puesto? ¿Tú te lo has puesto este traje? Yo me lo he puesto en zona de operaciones. ¿En zona de operaciones dónde? En el guarno. Vale, para acercarnos a una mina. ¿Y qué siente uno cuando se lo pone y de verdad está en una zona de operaciones y de verdad está cerca de una mina? Mierda, te voy a poner. Bueno, solo miedo. Y el que no lo sienta no es buen desactivador. Madre mía. ¿Vale? Se me cae la cabeza para atrás. ¿Y la siguiente prueba cuál es? Quería ver si es capaz o no es capaz de manejarse con él. ¿Puedo ir con baraza? Que no sé si voy a llegar muy lejos. Ya está cansada, ¿eh? Ya está cansada, no. ¿Cómo te llamas? María. ¿Qué más? Pérez. ¿Seguro? ¿Seguro? María, te vamos a poner un ejercicio en el cual te vas a acercar allí con el otro operador y vas a encontrar dos proyectiles. Te vamos a dar nuestra última ayuda, nuestra última protección. Pues ya vamos muy protegidos. Eso crees, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar, que ellos son cuatro kilos de explosivos. Entonces, este es nuestro último recurso. ¿El escudo? El escudo. Agobia, ¿eh? Agobia. Agobia mucho. Pues llevamos un par de minutos, nada más. Pues sí. Tienes 20 minutos de trabajo. Empiezas a no tener mucha concentración, ¿es por el cansancio? Supongo. ¿Me lo he hecho? Si después eres capaz de ponerte de pie, te recuerdo que no vas a tener ayuda. Entonces, ahora tú tendrías que analizarla, ¿vale? Y tendrías que ser el desactivador explosivo, aprende a identificar la munición. A identificar el stoping, la carga de proyección, si ha sido disparada, si no ha sido disparada. Todo eso tendrías que hacer. ¿Y nada de eso puedo hacer? Tú ahora mismo, si lo hicieras, sería Superman. En este caso, Supergirl. Bueno, yo creo que si me levantas y me ayudas, ¿ya? Si te levantas y me ayudas, a lo mejor te hago el curso de corresponsal de guerra. ¿Pero qué? ¿Qué cabrera hay en contra? Yo puedo hacer de árbol, si quieres. Soy un árbol y te ayudas un poco. Yo soy un árbol y te ayudas un poco. ¿Qué chico? No puedo. ¡A ver! ¿Cómo puede ser? ¿Y tú puedes? Ten en cuenta que el traje pesa 30 kilos, pero él pesa 80. A esto me está agobiando mucho. Tú tienes que concentrarte en el trabajo. ¿Has reconocido esto? Sí. ¿Ya sabes lo que es? ¿Ya tienes los datos suficientes? Vámonos. ¿Y nos seguimos despacio? De espalda. No, tienes que ir mirándolo, con las manos en la espalda. Estoy cansada, señoría. ¿Seguro? ¿Dónde estamos? Date prisa. ¿Por qué no me contestas? Date prisa, vámonos. Se te ha olvidado la munición. ¿Pero qué haces? ¿Seguro? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Ay, por favor, quitarme esto. Te estás agobiando, ¿no? Mucho. Quítate mucho. Venga, prueba rápido. Pues imagínate esto en Irak a 45 grados y sabiendo que te estás acercando a un proyectil lanzado o a un IED puesto por los talibanes, es distinta situación. Vamos a lo mío, que es corresponsal de guerra. Pues no tengas dudas que también lo pasará. Bueno, María, una vez que te has puesto el traje y ves cómo trabajamos, otra de nuestras misiones es en esta zona de práctica, se llama zona de prácticas Ángel, es donde damos distintos cursos. Entre ellos, damos el de las jornadas de sensibilización y concienciación de minas a los corresponsales, futuros corresponsales de guerra. Eso sería lo que a mí me puede competir. Es lo único, que te compete actualmente de todas las misiones que hacemos. ¿Cómo estás? Hola, María. Hola, bienvenida. No sé si preparada. Esperemos que soy hombre, con que sea receptiva, sobra. Contadme un poquito, ¿qué tendría que hacer yo como periodista? Vamos a ver. Capitán, yo os dejo, voy a mi tarea. Yo, María. Sí, David, ¿esta sería una zona de operaciones? Esto está simulado como si fuera una zona minada. Aquí lo que debería es coger los conocimientos para identificación de cualquier amenaza, pero son unas amenazas que tú vas a provocar, o sea, vas a pisar o lo que sea. En este caso, nos lo podemos encontrar fuera de camino o, como es el caso, nos lo podemos encontrar en el grupo de camino. Si yo vengo por este camino con mi vehículo andando y me encuentro el plato de presión en el camino, aquí tenemos una mina contrapersonal. Ajá, esto sería una mina contrapersonal. Efectivamente, pues, evidentemente, ¿qué es lo que no haría? Pues seguir progresando por este camino. Vale, en cuanto vemos esto, peligro, nos quedamos quietos. Tendría que retroceder y no seguir caminando por aquí o pasando por el camino. Desde luego no pisarlo como he hecho yo ahora, ¿no? Efectivamente, eso ante todo. Esto que tenemos aquí, ¿qué sería? Eso sería una carga dirigida al paso de cualquier persona. Entonces, si te fijas y vienes conmigo por aquí, ven conmigo, tú vienes ahí, aquí hay uno. Si fuese un artefacto real... Si fuera un artefacto real, María, hubiéramos caído los tres. Este es el plato de presión, estaba camuflado y al pasar por aquí y pisarlo, pues hubiéramos activado... El susto... Y evidentemente, pues, bueno, pues... Ahora estaríamos contando otras cosas. Yo el susto no lo he llevado. ¿Eh? O sea... Bueno, pues ya por lo menos ponemos las orejillas de punta, como hacen los perros, para fijar la atención y ver dónde nos encontramos realmente. Como corresponsal yo ya, estaría totalmente fuera de juego. Tú y nosotros. Tú no eres una profesional, lo nuestro sería, vamos, un error garrafal. Ajá. De hecho, todos esos seis indicios que hemos visto anteriormente, nuestra vanguardia pararía el convoy, llamaría al equipo de desactivación y al equipo de desactivación le intentaría neutralizar el problema. Entonces entrarías en juego con todo lo que hemos aprendido. Todo lo que llevamos. Todos los cambios que haya que no sean naturales en un sitio que es natural, a nosotros nos tiene que poner de alerta de que ahí ha habido influencia de la mano humana. Todo lo que fuese diferente, extraño en un propio camino. Efectivamente, María. Porque yo entiendo que en países de conflicto, sobre todo en tema de las minas, cuando se firma la paz, las minas no se enteran, ¿no? Quiero decir, vosotros trabajáis en desminados. No, 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 las minas siguen activas siempre. Además, la mina es un artefacto que vale muy barato. Ajá. Entonces se coloca, pero después levantar esa mina sale muy caro. Sale muy caro por la especialización que tiene que tener el desminador, los sistemas de desminado, todo es muy caro. Y es un elemento que sigue activo sin edíe. Otro de los problemas que tenemos en zona de operaciones, ¡ay, mira, un casco! ¡Ay, qué bonito! Y entonces aproximarme a ese casco. Todos esos recuerdos debes de dejarlos donde están. Porque sería una trampa, entiendo. Todo lo de alrededor puede estar trampeado. En este caso, por ejemplo, tenemos una PMR2A. Eso tiene un radio de muerte de 25 metros. Este cable, por ejemplo, que tenemos aquí sin desenrollar, pues... ...vendría colocado en esta posición y en el momento en que quisiera entrar... ...a coger ese recuerdo, pues a llevártelo. Y entonces sería el momento en el que... María, hemos pasado por los indicios de mina y ahora vamos a ver los indicios contra IDD que nos podemos encontrar. Esto lo hemos dejado destapado para que veas cómo ellos lo hacen. El coche vendría en este sentido, en esta dirección. Y entonces, cuando el eje delantero pisa el plato de presión, automáticamente debajo de la panza estallaría la típica garrafa que utilizan en Afganistán y en alguna otra zona. Y que nos pillaría debajo del vehículo. ¿Habéis estas misiones vosotros? Sí. ¿Y os habéis enfrentado en una situación real como esta? Yo llevo dos misiones, EOD, Líbano y Kósovo. ¿Y os encontráis con este tipo de situaciones? ¿Uno puede de verdad tener la formación para luego salir a iroso? Sí, por supuesto. De hecho, aquí hablamos nosotros de que hay que tener un 60% de capacidad, conocimientos e instrucción. Un 30% de conocimiento del material y buen uso del material y luego ya está el 10% de la suerte. Pero ese nunca, gracias a Dios, siempre tenemos la buena, no la mala. Bueno, María, vamos a ver, mira, ahí vemos un indicio. Yo veo una botella. Sí, no, ves una garrafa. O lo que sabes, acércate a ver si sabrías levantarnos donde está el Coman Wire. Vale, yo estoy viendo la trampa, que es esta garrafa, hay un cable blanco y tengo que, en teoría, tengo que buscar una especie de cable. Estarías muerta, María. No se sale de los caminos, primer tema. No salimos de los caminos, no salimos de la zona segura. De todas maneras, ha sido un placer conocerte. Tienes que repetir el curso. He suspendido el curso. He suspendido. Ostras, qué susto, ¿eh? Estoy muerta, señores. Me lo habéis explicado, pero estoy muerta. Estás quedado sin pagar la cerveza. ¡Ah, madre mía, qué susto me he dado! ¡Qué susto! ¿Te sientes? Finalizada la jornada de trabajo, el Capitán Diego y el Comandante Quintero se disponen a compartir comida casera en la residencia de oficiales. Voy a las pruebas para calentando la comida y preparo la mesa. No te preocupes, que te ocho y ya verás como nota del fuego. Hay paella. Hay carne rellena de... Yo quiero paella. ¿Tú quieres paella? Pues paella. Nos comemos la paella y ya está. Y también hay boquerones. Deja algo para esta noche, ¿no? Venga, dejamos para esta noche los boquerones. Venga. Vamos a calentar el otro. Vamos, que se enfría. Mi mujer te quiere. Esta tarde vamos a subir, ¿no? Otra vez al cifo. Hay que preparar las clases. Venga. Un momento, un momento. Antes de empezar, voy a mandarle la prueba a tu mujer de que me has dado parte de la paella. Hombre, sí, porque a mí si no, no se fía. Va a tardar poco en responder, ya verás. Tomarás por la hora que es. Yo creo que estás recogiendo a Pablo. ¿Va bien los estudios? Pablo, demasiado bien. Ya, sí. ¿Qué tal lo llevas el año y medio de este fuera de casa? Hombre, está siendo duro, ¿eh? Las crías necesitan apoyo, mi mujer trabaja, pero bueno, siempre los fines de semana intentamos recuperar lo perdido. Le ha gustado a mi comandante, ¿eh? No ha dejado ni parte de eso. ¡Hombre! Había antes que acuerde. Miro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pidió a la mujer? Está bien liado, lo voy a abrir. ¡Oh, mi comandante, qué bonito! Ese aniversario, macho. Son 23 años casados, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? A ver. Muero de amor por ti. Vosotros hacéis lo que queráis, pero este que está aquí se va a preparar la clase de mañana. No, no, y yo también, pero ¿quién fiega? Ramiro, no trabajes mucho. Ya fiego yo, jefe. Adiós, chaval. Jefe. En la base militar de Fuencarral se encuentra uno de los cuatro regimientos de artillería antiaérea que hay en España. El soldado Collantes y el cabo Villena comparten camareta en la residencia de tropa desde hace casi un año. ¿Qué os ha estropeado esto? A ver. A ver, échale un vistacillo, tú que lo arreglas todo. Yo te lo puedo mirar. Ya tenemos el trato que hay, ¿no? Sí, no, no, yo te dejo lo del piso, yo te lo dije, para que vaya con tu familia. ¿Y el piso por qué zona estábola? En San Fernando. San Fernando, tiene buenas vistas, ¿no? Sí, no, y aparte está pegadito a la playa. Eso es muy bueno. Para Cádiz es un momentillo, nada más lo que es eso. Eso con autobús en el coche tarda 10 minutos. ¿Mañana qué? ¿Mañana no habrás, eh? ¿Mañana la guerra? ¿Otra más? ¿Otra menos? Ahí disfrutamos. Ahí nos pasamos como niños allí. ¿Qué estás, tío? ¿Qué pasa? Muy bien, tío. ¿Qué es lo que esta semana lo de la venta? Pues creo que a ti, por preguntar. De todo modo yo me quedo este fin de nos quedamos los dos y lo hacemos entre los dos. Y ya está. Venga, después nos vemos. ¿Tú puedes, eh? Buenas, claro, está en tu casa. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Esta es vuestra casa? Sí. Digo, estáis. ¿Cuántas personas vivís aquí? Cuatro estamos. Compañeros de trabajo, compañeros de piso y con unos pequeños hermanos. ¿Casi una familia? Sí, claro. ¿Y aquí presidiendo tu mujer muy pequeñita? Sí, esa es muy pequeñita, para que si no está gente... ¿Qué? ¿Se meten contigo o qué? Ah, claro, son muy curiosos. Hay poco intimidad aquí. Somos como niños en realidad y entonces nos metemos mucha caña. ¿Cómo es la convivencia? De cuatro personas que no se conocen de nada. Vemos gente que ronca, gente que no ronca, que le huele los pies, a que no le huele los pies. Pero bueno, nos vamos llevando bien. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo militares vosotros? ¿Tú, Marcos? Pues yo llevo 13 años. ¿13 años? ¿Y tú? 11. ¿Y por qué uno decide ser militar? Te voy a decir la verdad. Yo la primera vez que entré, que yo entrené en el año 2000, yo estaba en el instituto y mi hermano tenía que hacer la mili obligatoria y me vino con los papeles un día y decidimos de meternos. Y mira, al final me gustó. O sea, que te metiste a ciegas. Claro. Yo siempre he dicho que una de las mejores cosas ha sido entrar, me salí y volver a entrar. ¿Pero porque te saliste? Sí, sí, yo me salí para trabajar en la calle. ¿Pues lo echabas de menos? Un poquillo sí, en realidad sí. Yo entré con 22 años aquí, yo en realidad he sido un currera de la calle y un día decidí probar igual que él y poco a poco le vas cogiendo el gustito y te engancha y yo estoy muy contento de mi empleo y mi trabajo. Y cuando uno se viste de militar por las mañanas, se despierta en la camareta, se viste de militar, ¿ya te sientes militar o os sentís militares 24 horas? Militares 24 horas. ¿Tenéis que ir a trabajar? Sí, nos toca ir a trabajar. ¡Vámonos, señores! Venga. ¿Qué pasa, Ángel? Alejandro, estoy esperando te justo en la esquina, ¿verdad? Buenos días. Sí, sí, ya voy para allá, ¿vale? Dame cinco minutos, que doy de comer a la gata y ahora te recojo, ¿vale? Y vamos al cuartel. Bueno, nada, muchas gracias. El teniente Campoy ha quedado esta mañana con un compañero del regimiento para ir a trabajar. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué te ha ido todo? ¿Bien? Pues muy bien. Y hoy vengo con las pilas a tope para poder funcionar, porque esta semana es bastante complejilla. Tenemos que preparar las maniobras del jueves. Bueno, que sepas que no te pongo música, porque siempre que pongo música tenemos discrepancias, ¿eh? Tú sabes que a mí me gusta todo tipo de música, pero es cierto que tengo mis preferencias. Bueno, pues vamos rapidito, que hoy has apurado un poco más. No es que lleguemos tarde, pero vamos justillos. Pero estamos en tiempo, ¿eh? Bueno, pues nada, todo perfecto. Sigo yo para mi sitio y que tengas un buen día, ¿vale? Venga, Ángel, igualmente. Luego nos vemos, ¿vale? Cuídate, hasta luego. 24. Descanso. Firme. ¡Arte! Ahora, mi teniente. No hay nada en la 24 batería. Vale, bravo. Ahora, al romper filas, te pasas un momento con los sujetos a mi despacho y despachamos unas cosas que tenemos pendientes, ¿vale? Alejandro, buenos días. Un momento, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hacéis aquí, vosotros? Pues bueno, ¿sabéis? Somos el Regimiento de Artillería Antiguera Número 71. Que, bueno, entre otras cosas, tenemos la virtud de ser el heredero del primer Regimiento de Artillería Antiguera que se hizo en España, ¿no? O sea, que sois el ejército de tierra que combate en el aire. Eso es, con misiles tierra-aire, efectivamente. Somos los centineras del cielo, los guardián del cielo. Te puedo enseñar lo que es el misil mistral, propiamente dicho. ¿Que sería vuestra joya de la corona? La joya de la corona, efectivamente. Lo vemos. Vamos a verlo. Bueno, aquí te presento al sargento Rebolo, que es el jefe de puesto de tiro mistral, al cabo Navarro, que es el accidente apuntador-tirador, y al artillero Coyantio. ¿Tres personas para un misil? Cada uno cumple una misión específica. Ajá. El jefe de puesto de tiro es el que dirige y coordina un poco el tiro, el apuntador-tirador, que es el que ejecuta como tal el tiro, y luego está el conductor, que es el conductor del vehículo. Una gran familia para un misil que yo no sé muy bien qué capacidad tiene. Efectivamente, es un misil de corto alcance, cuya bondad tiene... que es que es utilizado para hacer emboscadas antiaéreas. ¿Una emboscada antiaérea qué? Pues es algo muy sencillo. Yo me escondo, me embosco, disparo el misil, derribo el avión y me voy cuanto antes para no ser localizado. Lo que va a hacer es buscar la firma infrarroja del calor, y se va enganchando a ese calor, y una vez que está próximo a este blanco, lo que hace es explosionar y derribar el avión. Si te parece, vamos a ver la otra joya de la corona, que tenemos el sistema de armas. Bueno, pues aquí tenemos el mantenimiento de ese uno escalón de la otra joya de la corona, que son los 35-90. ¿Eso es? Los cañones bitubo o erlicón. Esto funciona de una manera sinérgica como si fuese un cuerpo humano. Aquí tenemos el cerebro, donde está el teniente, que es el que decide qué aeronave se combate. Aquí está la unidad de sensores, que podemos asimilarlo a lo que son los sentidos, los ojos, el oído, donde vemos y escuchamos a la traza, a esa amenaza, y el músculo propiamente dicho, que es el cañón, el cañón que es el que ejecuta, el fuego el que dispara. Ya está encendido. Ponte los cascos, a rollo. ¿Qué hace un ruido de narices esto una vez que arranca? ¡Buenos días! Muy buenos días, María. ¿Qué es esto? Pues nada, estamos aquí preparando el avión para ponerlo en rampa, ahora mismo, que lo vamos a despegar en un momento. ¿El avión que suena que no veas? Sí, la verdad que suena mucho, es un poco incómodo para los oídos si no te pones esto. ¿Vosotros sois la unidad de blancos aéreos? Exactamente, sí. Nosotros a lo que nos dedicamos es al mantenimiento de estos aviones, pues sirve para que los misiles de antiaérea intenten no impactar en ellos, sino en unas bengalas que suelta el avión. Estos aviones sirven como blanco para poner en práctica el funcionamiento del misil o de la pieza de artillería antiaérea. ¿Cómo funciona el puesto de mando? Esta es la estación de control y aquí nosotros ponemos las coordenadas que queremos para que el avión siga un rumbo. Este sería el avión en acción, ¿no? Que está volando. Incorporamos una cámara. Y desde tierra le están buscando para derribarlo. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, el misil Mistral que lanzan, que intenta dar a una bengala para que suelte el avión. El soldado Collantes es un apasionado del arte urbano y sus mandos le han encargado de decorar uno de los hangares con el emblema de su batería. Marcos. ¿Qué ha cambiado te veo? Sí, bueno, me he tenido que poner la funda de trabajo. ¿De faena? De faena, claro. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, que estoy pintando un logo para la batería, una avispa. ¿Esto pica? Efectividad, hombre, claro. Y el misil también. ¿Y tú es que pintas de normal? ¿Eres un artista o qué? Bueno, te intentas. Oye, Marcos, ¿y cuando tú entraste en el ejército te imaginas en aquel momento que te hubiesen pedido pintar un graffiti? En el 2000 no, seguro. Y claro, hoy en día sí. ¿Para que se ha modernizado? Sí, sí. De hecho, cuando termine este, tengo otras baterías de aquí, de este cuartel, que tengo que hacer también. Bueno, yo creo que la gente en esta tercera sesión ya no va a tener problema en hacer los 10 kilómetros. Tenemos una hora y media, más o menos a 8 minutos 30 el kilómetro. Yo creo que no es nada exigente. Y el único problema quizás es que llevamos con los 20 kilos que hay que llevar y que ahora mismo da la sensación de que no pesa, pero que luego... Por eso no hay pega. Los militares españoles siempre nos hemos caracterizado por llevar siempre con nosotros algo que pesa, que son virtudes militares. Bueno, señores, con la cabeza bien alta, y a ver si pasamos la prueba, ¿vale? No quiero ninguno rezagado. Ángel, ¿dónde os vais? No os váis tan equipados. Estamos aquí preparados para una sesión de la fase de preparación de la prueba unidad. ¿Y eso es? La prueba unidad es una prueba que realizamos anualmente y que lo que consiste básicamente es en superar una distancia de 10 kilómetros en un tiempo de entre 85 y 90 minutos. ¿Qué lleves en la mochila? Pues póntela y compruebalo, ¿eh? Porque entiendo que la lleváis cargada por eso, para aguantar las dificultades. El equipo que se lleva aproximadamente tiene un peso de unos 20 kilos y la mochila en concreto lleva unos 10 kilitos. Compruébalo, póntela si quieres. Uy, esto pesa para corrernos todo. Bueno, al principio no tanto, pero te ayudo. No puedo ni ponérmela. Nada, nada, te ayudo. En cuanto llevas un ratito, pues sí que se nota. Un ratito ya, yo ya lo noto. Sí. Yo no puedo ni dar ni un paso. Yo creo que en cuanto lo practiques un par de veces con nosotros, si te animas a venirte, yo creo que lo conseguirás. ¿Qué hay dentro? No te da ningún tipo de problema. Un casco, que como puedes comprar pesa un kilo y medio, dos kilos aproximadamente. Una cantimplora que está llena de agua. Está llena. Y luego un equipo intemperie, en este caso sería la parte del forro polar. Linterna, cubierto. Y esto es un zapapico, que es como una pala que llevamos también al campo. Hombre, ¿y todo esto pesa sus 10 kilos? La finalidad de la prueba también es buscar un poco la similitud a lo que hacemos habitualmente. Y a todo eso se le añade el fusil que lleváis también. Le añadimos el fusil, que más o menos serían como unos 4 kilos, este fusil ligero. Ajá. Y además llevamos los cargadores también, por lo tanto, y esta parte del equipo, el pego, también tiene su peso. ¿Y cómo os podéis mover? Bueno, pues tenemos que conseguirlo, porque al final estos son nuestras herramientas de trabajo. De momento yo a la carrera no me voy a unir, pero mira, te ayudo a que te pongas la mochila. Muchas gracias. Que esto ya es compañerismo también. Sí que lo es, sí que lo es. Y que vaya muy bien, que cumples tiempos. Muchas gracias, hasta luego. ¿Ves? La prueba de unidad es uno de los entrenamientos más duros a los que se someten los miembros del regimiento de Fuencarral. Bueno, ¿cómo van estos primeros kilómetros? Estamos sentando en tiempo. ¿Vamos en tiempo? 8.42, sí. Bueno, vamos corriendo. Vámonos. Vámonos. Vamos arriba, vamos, 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 venga. Que ya no queda nada. Venga, señores. Venga, vamos, vamos. Queda ya. ¿Qué hemos pasado del Ecuador? Como se nota ahora la bachata, ¿eh? La verdad que sí. Yo creo que yo me estoy bailando y casi estoy entrenando mejor que si corriera todos los días, ¿sabes? A ver, un tío se ha notado ahí, no fuma. Bachateando entre semana. Y lo que no te cuento lo que hago en el fin de semana. Que también te mantiene en forma, ¿sabes? Claro, güey, güey. Eso es casi mal, ¿no? Yo creo que mal, sí. Vamos al ruedo, Fernando. Venga, vamos. ¡Vamos, vamos! Venga, este barro que no frena. Venga, la batería. ¿Cómo lo has visto? Yo en la academia se me hacía casi que más corto, ¿no? Mi primera marca militar fue hace 10 años. La recuerdo, la verdad, que con el Ecuador fue un infierno. Venga, chicos, ¿cómo vamos? Venga, esta cola, que no queda nada. Vamos, que llegamos todos juntos. Últimos metros. La señora de cabeza alta. El paso, venga, el paso. Con orgullo de ser la 24 batería. Bueno, enhorabuena, hemos cumplido los objetivos. Hemos entrado por debajo del tiempo marcado, pero manteniendo muy bien el ritmo y la cohesión de la unidad. Quitamos al chambergo. Y al suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, tres, cinco, ¿Qué va? Buenos días, Álex. Hola. Buenos días. Me ha llegado ya que la misión de Turquía se prorroga. ¿Quiénes la habéis pedido? ¿Vosotros? Sí, que habíamos pedido nosotros dos. Mucha suerte en la Masair poder ir. Una misión específica de artillería antiaérea yo creo que es ideal. Lo primero que debes saber es que ahí vas a estar seis meses. Entonces, seis meses fuera es duro en cuanto a las familias que se quedan aquí en España. Pero lo importante, como ha dicho el Dain de Urturi, es tener en la cabeza el porqué y el para qué estamos allí. Nosotros sí podemos repetiremos esa misión porque nos parece una experiencia importante. Con suerte nos veremos ahí en el relevo. Te dejo con ellos, los argumentales, porque yo me voy a bailar. Tengo plaza de bachata ahora. Venga, hasta luego. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver si podemos ver un poco, ¿no? Un poquito. Ya vienes con la camiseta del regimiento otra vez. Bueno, hay que sudarlo, ¿no? Ya te veo, ya. Hola, chicos. Hola. Muy buenas. ¿Hemos practicado o no? Llevamos ya una semanita practicando. No nos riñas mucho. Te voy a girar ahora, ¿vale? Eso es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y punto. Paramos. Un segundito. Los pies. Se nota que eres militar. No, que esto es baile, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Suavejito. Y lo intentamos, ¿vale? A tus órdenes, a tus órdenes. Eso es. Muy bien, ¿eh? Hoy os habéis calido. Amanece en el cuartel de Artillería Antiaérea de Juncarral con los preparativos para unas importantes maniobras en las que van a participar más de 100 militares. Bueno, iniciamos hoy el ejercicio. El puesto de bando, una vez llegado, establecemos comunicación con las unidades. Lo más rápidamente posible. Rompemos filas y el personal rápidamente a ocupar los vehículos y a iniciar el movimiento, ¿de acuerdo? ¡Rombo, filas! En estas maniobras está previsto el despliegue de siete piezas de artillería. Aparicio abajo y damos novedades. Cuando estén listos, salimos. Venga, macho, que nos vamos de maniobras que hoy tengo un montón de prisa. Vamos. Venga, vamos. Esquivias. Puesto de tiro, dime. Ahora Amaro le saca el puesto de tiro, el 40-39, el terminal inteligente, la UBT y el cableado para las maniobras, ¿vale? Y ya Marcos y yo nos quedamos aquí y miramos, ¿vale? Vale, pues ahora se lo da Amaro a Collantes, ¿vale? Venga, que tengo un poquito... Amaro, por favor, vamos a recoger el puesto de tiro 40-39 para el sacer rebolo, ¿vale? Pasa rebolo y firma, ya está todo, ¿vale? La verdad es que estás más de fuerte, ¿eh? Sí. Como se nota el crofit, ¿eh? Gracias a eso estás ligando mucho en Madrid, ¿eh? Sí. Venga, Roy, termina. Si no me ha sido mayor, bueno, todavía tiro. Termina de colocarlo, que tengáis suerte, ¿vale? Ya nos vemos dentro de poco. Venga, hasta luego. A la vez, Sancho. Listo, ya para guardar el vehículo. Para estar preparados ante cualquier situación de conflicto, el Regimiento 71 de Artillería Antiaérea realiza maniobras todo el año. Vamos a verles en acción. ¿Qué está todo? ¿Qué es Sancho? Necesito permiso para el inicio de la marcha. Inicia muy bien. Gracias. Todo está preparado para que el convoy de 20 vehículos salga rumbo al campo de maniobras. El Teniente Rivas y el Sargento Rebolo aprovechan el viaje para ponerse al día. Creo que el irte de misión es fundamental para nosotros porque pone en práctica real para lo que llevas instruyéndote y adiestrándote muchísimo tiempo. La misión está ubicada en Adana, prácticamente en la parte fronteriza con Siria. En el ejercicio se simula el ataque aéreo de un escuadrón de aviones enemigos que vuelan a baja cota. A ver aquí, la agarro, venga. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo vamos en esta posición del puesto de mando? Pues ya ha terminado de desplegar el puesto de mando, la verdad es que también está desplegado. Solo nos queda terminar de desplegar las redes que están terminando ahora mismo y establecer la force protection. Perfecto, pues nada, en cuanto terminemos empezamos la secuencia ya de fuego, ¿de acuerdo? Entrado. Gracias. Estamos aquí de maniobras. Hemos llegado, estamos desplegando las distintas unidades. Como lo que tenéis aquí ahora mismo estamos entrando en posición lo que es el puesto de mando de una unidad cartilla y antiaérea. ¿Cuáles son las misiones de los artilleros antiaéreos en España? Aportamos esa capacidad de gestión antiaérea a muy baja altura. Es decir, esas aeronaves o posibles amenazas que hay a muy baja cota las combatiríamos. Y hoy para ti, Manuel, es un día de disfrute. Un día de perfecto. Vamos, Marce, tengo que dejar porque vamos a empezar ahora el trastrancho de combate y vamos a iniciar el ejercicio. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Tampoy, ¿alguna novedad? Pastor, hemos recibido alarma roja ya, puesto que hay dos trozas que han entrado en nuestra burbuja de defensa. Perfecto. Pues nada, comunicamos a la sonora de tiro y empezamos. Zafarrancho de combate. Para Charlie y Goff, entramos en zafarrancho de combate. Alarma roja. Zafarrancho de combate. Empiezas aquí en ET. Adoptamos zafarrancho de combate. ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, cada uno a su puesto. Uno a Lopo, uno a la metalladora. Se aproximan. La declaramos hostiles. Traza cambiada, hostil. Dos trazas a norte de nuestra posición. Han sido detectadas por nuestro radar. Estamos en vigilancia. Charlie Bravo, Charlie Bravo, Mistral. Aquí Bravo, haga fuego sobre Fostro Charlie 536. Aquí Charlie Bravo, Mistral. Me empeño sobre traza, Fostro Charlie 533. Retinero. Haga fuego, fuego. ¡Fuego! Charlie recibido, Charlie desenterado. Bravo, aquí Fostro Charlie 31. Visualizados dos trazas hostiles al este de nuestra posición. Engage sobre traza, Fostro Charlie 512. Charlie haga fuego con sus cañones. Vale, está en alcance. Fuego, haga fuego ahora. Vale, fuego sobre traza, Fostro Charlie 512. Bravo, aquí Charlie, aeronave derribada. Razas combatidas, fin de ejercicio. ¡Replegamos! ¡Venga, replegamos! ¡Vámonos, que no son los que habéis dado! ¡Helo! ¡Y para el rancho! Borja, ¿qué es esto? Hola, María, esto es la niña de comida. Después de un día duro, no sé dónde comer. ¿Habéis acabado la maniobra? Sí, ya se ha terminado. ¿Y después de un día duro, la comida? La comida, para el cuidado de las tropas y de las tripas. Napoleón decía que un ejército se hace por el estómago. Pues que de la razón te lleva a polémico. Evidentemente, después de un día duro, tener este bocata se agradece, la verdad. ¿Y por qué tú tienes una comida diferente? Pues porque soy musulmán y no como carne de cerdo. Esto es una sopa de verduras, melocotón en almígar, una lata de atún. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el ejército? De 18 años. ¿Cuándo tienes que hacer las oraciones? ¿También respetan? Yo vengo de Melilla y ahí, por ejemplo, los viernes, pues en Melilla te dejaban un tiempo que después tenías que recuperar, pero te dejaban un tiempo para salir antes, para la oración. ¿Creéis que la gente sabe de verdad vuestro trabajo, el tipo de trabajo que realizáis? Creo que no. La sociedad realmente no valora el trabajo que realizamos, porque realmente nosotros estamos aquí por ellos, para la defensa de España y de sus intereses. Y estamos gracias a los ciudadanos, para servir al pueblo. ¿Qué te da a ti ser militar? ¿Qué te dan estos momentos? ¿Qué te dan las maniobras? Pues satisfacción, compañerismo, realmente somos como una gran familia. Hemos sido testigos de cómo nos defienden desde tierra de la amenaza aérea. Volvemos a la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares para conocer cómo se fabrican las bombas caseras empleadas contra nuestras fuerzas armadas. Permiso. Vamos a seguir con la construcción del artefacto que empecemos ayer. ¿Te queda mucho? La verdad que no, yo ya bastante avanzado. Las baterías las deberías pegar con silicona caliente, porque así se despegarán. Permiso, ¿se puede? Adelante. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué clase es esta? Este es el aula de artefacto improvisado. Aunque parezca que estamos creando terroristas, la realidad que la mejor forma de enfrentarse a la desactivación es saber cómo está construido ese artefacto. O sea, que ellos están aprendiendo a hacer artefactos caseros. Sí, efectivamente. ¿Qué es todo esto? Son distintos sistemas de iniciación. Este, por ejemplo, es un plato de presión que, como veis, simplemente es una garrafa cortada. Los dos extremos con dos partes metálicas. Con este murió un soldado, por desgracia un soldado español. Y esto se pone en lo que es la rodadura del vehículo, el bidón lleno de explosivo en lo que es la mitad del camino. Y al pasar el vehículo, el pisar, se activa. ¿Explotaría? Explotaría. Por ejemplo, viene de Afganistán. Como veis, son dos maderas separadas por cuatro muelles. Y en el interior lleva dos partes metálicas, que hacen simplemente de contacto eléctrico. Esto se pone en la rodada y al pasar el vehículo, nos cierra el contacto. Y pasa, digamos, la fuente de alimentación al cebo eléctrico que nos inicie el explosivo. ¿Esto es real o es una... Es real. Este tal como lo construyó el terrorista en su día. A ver, me intento que vengan. Esto sería básicamente una claymore, una mina de proyección, aparentemente, con su cable de corte, pero la auténtica maldad está en el eléctrico. Sería por movimiento. Sí. Y esto es una caja de atún. O sea, es una lata de atún. Sí, bueno, la auténtica maldad está en lo que lleva dentro. ¿Por qué es tan importante que penséis como un malo para ser buenos en vuestro trabajo? Hombre, porque realmente la clave de todo esto es conseguir ir un paso por delante de ellos, cosa que es muy difícil. Entonces, para eso, lo primero que tienes que hacer es conseguir pensar como ellos. Para esta hora, ¿qué clases tenéis? Ahora tenemos que hacer una atificación de clásicos. Ahora digamos que es la segunda parte. Hemos localizado el artefacto, lo hemos neutralizado porque todo ha ido bien, y ahora tenemos que averiguar qué había de explosivo en ese artefacto. ¿Me puedo unir a la clase ya? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tenéis una luna más hoy? Sí. Tras un atentado necesitamos extraer toda la información posible. El primero que se va a encontrar en el lugar, en el lugar de los hechos, van a ser los operadores. Si tenemos la sospecha de que un individuo ha podido estar manipulando explosivo, por ejemplo, pues la forma de comprobar qué tipo de explosivo estaba manipulando, pasarlo por las manos del sospechoso, aplicaremos el primer spray, el indicador vira marrón. En este caso, está diciendo los restos de explosivos que yo tenía en las manos eran de trilita. Bueno, María, hemos visto un poco generalidades sobre lo que hacemos aquí en el laboratorio y ahora... Particularidades no me vas a dar, ¿no? Sí, te pido, por favor, que nos dejes, porque ya vamos a entrar en estos temas que te decía antes de mezclar de explosivos, composiciones... Bueno, yo me llevo una idea clara de lo que hacéis aquí, así que aprendáis mucho. Señores, luego nos vemos. Nos dejo aquí la bata. Bueno, vamos a empezar con la práctica de hoy, ¿vale? Consiste, nos han acabado de avisar de un artefacto sospechoso en las ruedas del autobús. Entonces, toma las acciones reglamentarias y solicítame los apoyos que consideres antes de actuar. Muy bien, vamos. Vamos a pedir el apoyo del equipo cinológico, por lo menos para discriminar si es positivo o positivo o no positivo en el posible IED. ¿Vale? ¿Qué pasa, gordito? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué tal? Vamos, chicos. Hoy vamos a currar, ¿eh? Que tenemos ahí una amenaza. A ver si la encuentras. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ricardo. ¿Y cómo se llama él? Fules. Fules. Hola. Es mi compañero de trabajo. ¿Es tu binomio? Mi binomio, ahí está. ¿Va preparado para trabajar? Sí, ya va, ya. En cuanto le pongo ya la traída, ya sabe que vamos a trabajar y ya va oliendo por ahí. ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo? Pues primero, el perro y yo vamos al lugar donde ya nos ha dicho que está la posible amenaza. Entonces, si fuese real, el perro llegaría y se sentaría, o sea, marcaría la zona donde está el posible artefacto. Buenos días. Buenos días, María. Buenos días, ¿qué tal? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, aunque llueva, aunque no se para el trabajo, ¿no? El malo nunca descansa. Vamos, chicos. Ahora vamos a bajar. Vamos, chicos. Busca. Busca. Venga, busca. Muy bien, Jorge. A ver, ¿qué tal? Ha sido positivo. Muchas gracias, Molina. Quédate por aquí, por si acaso no quitamos el carro, que descanse. Listo. Y quédate por aquí. Muy bien. Si acaso te avisamos. Vale, ¿qué tal? Muy bien, señorito. Bueno, bueno. Mi delante ha marcado positivo el perro y vamos a lanzar el robot para observar allí lo que hay. Al lío. Muy bien. Abrimos. Ya veo el objetivo. ¿Qué lo ves? Venga. Venga, ahí es donde ha marcado el perro. Vale, es una bochilita. Sí. Muy bien. Pues nada. Un poco cartera, no tiene mucho más. No parece más delante. Venga, vamos a darle candela y baja brazo ya. Baja, baja. Venga, capitán. Robo dos en posición. Listo para disparar. Venga, procede. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego, fuego. Mi comente, si no, es la práctica. Finalizada. ¿Ya está bien? Todo bien, mi comente. Vamos a ver los efectos. Listo. Eso lo damos al capitán Palomino. David, la práctica ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque lo que se busca con un ataque, con un arma, en este caso de agua, es romper, desbaratar lo que sería el artefacto explosivo que estaba dentro de la caja. Hemos finalizado la práctica, recogemos el material, guardamos el perro. Molina, muchas gracias. Vamos, María. ¡Paso! ¡Paso! ¡Marcel! La práctica de hoy, aquí en el campo Perkele, es un reconocimiento especializado en el ambiente NBQ. Toda práctica que hagamos aquí, ¿de acuerdo? Conllevará que en la vida real tengan menos problemas. Nos equipamos y cuando estén preparados, iniciamos el tema. ¿Sí? De acuerdo. Venga, equipense. Recuerden, la equipación, ¿de acuerdo? Siempre entre dos. Para arriba, manos. Vuelta. Muy bien, colguense los aparatos. Adelante. Jefe, jefe, aquí 01, cambio. Aquí, jefe. Aquí 01, le informo que he tomado muestra del vehículo, me da dos rayas en H. Repito, dos rayas en H. Cambio. Recibido. Aquí, jefe, aquí 01, me encuentro en la puerta del objetivo. Recibido, adelante. Procedo a entrar. Veo municiones, 02. Aquí, 01, le informo. En el interior del objetivo se encuentran varias municiones y un sujeto muerto en el suelo. Aquí me da cuatro en H. Aquí, jefe, recibido. Estoy viendo máscara de gas y material químico encima de una mesa. Cambio. Aquí, jefe, recibido. Tomen una muestra del agente derramado. De acuerdo. Y acaben el reconocimiento. Recibido. Bueno, una vez finalizada la práctica, ¿de acuerdo? Ramiro. Apagamos los detectores. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido el ejercicio? Muy bien. ¿En qué consiste? Porque os vemos totalmente equipados. Con equipos de protección individual del ejército, más luego, como la situación es desconocida, van con un equipo de respiración autónoma y los detectores de agentes químicos necesarios para trabajar en esta situación. Apagamos todo, nos quitamos los detectores y novedades, caballeros. Sois un poco polivalentes, ¿no? No solo para artefactos, sino también para la guerra química. Bueno, una de nuestras características es que tenemos que trabajar con municiones que puedan estar cargadas con agentes químicos de guerra. Ya sean biológicas, químicas o incluso material, las denominadas bombas sucias y EDS con material radiactivo, que en ese caso también, como hay un riesgo explosivo, deberíamos de actuar nosotros. Muy buenos días. Tenemos ya las llaves de polvorín. Vamos a ir ahora por allá, mi vida. ¿Los alumnos dónde los tenemos ahora mismo? Tienen espera de esto. Venga, pues tapadores a la misión. Venga, pues entonces nos vamos al campo, que vamos a tener un buen día. Quedad cuidado a subir, que está la cartola amada. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Puedo acompañarnos en la práctica de explosivos? Cumpliendo todas nuestras normas de seguridad, sin ningún problema. Esta es la cabeza. ¿La práctica de cabeza cero en qué consiste? Neutralización de municiones. ¿Y eso es? Estamos con el décimo curso oficial S.O.D. Entonces van a hacer una práctica de neutralización. Le dan la mano a arriba. Se subió un globo. Hola, buenos días. Uno de los ejercicios con mayor riesgo para los alumnos es la desactivación de artefactos con explosivo real. Vamos a ser testigos de esta práctica. Sacamos el explosivo. Vamos a ver la mano en la que está abriendo. Es para la práctica de neutralización. Entonces solo van a practicar con el proyectil. Perfecto, Manuel. ¿La práctica que vais a hacer hoy la has hecho alguna vez antes? Hemos hecho prácticas parecidas, pero con este tipo de municiones va a ser la primera vez. No hay atormenta eléctrica. Todo va bien. Lo tenemos todo. Cerramos. Y nos vamos. Los alumnos están ya ahí esperando, ¿no? Sí. Alguien me tiene que bajar, por favor. Alguien, alguien. Alguien, alguien. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Durante casi un año, 15 militares se forman en el Centro Internacional de Desminado para hacer frente a la amenaza explosiva. Son los futuros EODs. Vamos a utilizar el sistema de iniciación o radiocontrol y necesito que coja el mortero y la carga de iniciación. En vez de ser un low world o un nata, va a ser un catapum. Pero bueno. Vamos a poner justo donde tienen los pies tres sacos terreros y metemos la espoleta entre ellos. ¿No lo pongo así, techo? No, no, así, techo. Coloque el proyectil. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar una carga para atacar lo que es el cuerpo del proyectil y provocar un low world. Esto es, la combustión de lo que es el explosivo de forma espontánea. Sistema de iniciación. Vamos a utilizar un detonador eléctrico con radiocontrol. Tenemos la tablilla para documentar la fotografía. ¿Qué distancia de ataque tenían previsto? Son tres montímetros. Mira, nos aseguramos la distancia. Ahora ya se quedará su compañero, el teniente Mendo, aquí para lo que es el cebado. El resto, recogemos el material y nos subimos a la zona segura. Recuerda ahora que estamos un día húmedo, por tanto, los empalmes tienen que estar bastante separados y impermeabilizados con cintelante. Barroso, ¿qué estáis haciendo aquí? Vamos a intentar neutralizar un proyectil, un mortero, en este caso de 81 milímetros, con una carga. ¿Por qué es necesario este hornillo que llamáis? Lo hacemos precisamente para intentar recoger todos los pedazos del proyectil y que no quede nada esparcido o que sea peligroso. Porque a la hora de su trabajo diario se pueden encontrar este tipo de situaciones. En territorio nacional, por ejemplo, todavía quedan proyectiles de la guerra civil española y fuera del territorio nacional es un arma muy utilizada, sobre todo este que es un mortero. ¿Estás nervioso tú? Bueno, este es el momento de máxima tensión, entonces hay que estar concentrado en lo que hay que estar para no tener errores. ¿Nosotros ahora dónde nos tenemos que poner y todos los alumnos dónde tienen que estar? Bien, ahora nos subiremos a ese refugio, es un búnker con cristales blindados. ¿Nos ponemos a cubierto? Vámonos. Cuando explosión exactamente, ¿qué es lo que sentís o qué es lo que vamos a sentir? Bueno, una explosión como esta, pues se siente la vibración, se siente la onda. Estamos seguros, ¿no? Aquí. Estamos seguros, sí. Vale, llevamos casco, chaleco y el búnker. Ambulancia, aquí es bravo, bravo, vamos a dar fuego a la carga, cambio. Prepárese para dar fuego. ¡Fuego, fuego, fuego! Vaya tela, ¿no? Ha salido bien, parece que tiene buena pinta. Joder, ha sonado como una traca, un pepinazo. Sí, sí. ¿Contentos? Totalmente, la verdad que sí. Ahora lo siguen ver los efectos, a ver qué ha pasado. Salimos todo del mundo, vamos a comprobar la detonación, por favor. ¿Vamos a ver tus resultados o qué? Sí, a ver, yo creo que ha salido como lo habíamos previsto. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los restos de la munición. Ahí está. Es la cola. Es la energía que eso del explosivo lo que hace es impulsar los... Es la cola. Gracias.